Le quiero decir hola a Eva, a Valentina y a Marche, que no nos conocemos, pero me han hablado mucho de ellos. Agustina, espero que sea una pregunta que puede esperar, porque es de trabajo, sea para después del conversatorio. Vamos a empezar este conversatorio de hoy, que está en el marco de la Cátedra de Dirección de Arte, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, y que este conversatorio se pueda hacer gracias a la ayuda de extensión, está abierto como extensión universitaria, está abierto a todo el público. Hay muchos, muchos, muchos estudiantes que vienen cursando segundo año de la carrera de cine, y nosotros hablamos de la práctica y la docencia en esta cátedra, porque cuando estudiamos cine en aquella época, o en algún momento, otra estudiamos teatro, venimos como de distintas ramas. No existía la Cátedra de Dirección de Arte en la Facultad de Artes y en la Escuela de Cine. Entonces nos fuimos haciendo con el oficio, con las prácticas, con el cine cordobés, con los cortos, con las distintas cosas que fueron surgiendo, y algunas también nos fuimos a estudiar un poco en Buenos Aires, estudiar cuando había algún curso, un taller, algo así. Y por eso, como venimos del palo, del oficio y de la práctica, nos parece tan importante el conversatorio de hoy. Invitamos a las técnicas, las técnicas hacedores del oficio, justamente en esta área de caracterización de personajes. Quienes vienen estudiando en la Cátedra de Dirección de Arte, hemos tenido la clase pasada, una clase hermosa que nos dio Marilina, que hace maquillaje y tainado en rodajes, sobre la caracterización de personas. Uno de nuestros pilares, que hemos ido ahí leyendo frasecitas para esa clase, fue un libro que se llama Descubrir el vestuario, que es Valentina junto a Feo, una de las escritoras, y recuperó muchas experiencias del vestuario. Y otras de las cosas que fueron surgiendo, fueron en relación con la teoría y un poco con la práctica. Entonces el conversatorio de hoy es como nuestra frutilla del postre, porque en una cátedra cuatrimaestral, donde podemos ver los contenidos juntos, hay muchas preguntas sobre la práctica, hay muchas ganas de conocer cómo se hace en el rol, esto de el maquillaje, el tainado, el vestuario. Y hay también muchas ganas de salir a filmar, porque venimos de clases virtuales, espacios virtuales de encuentro, pero sobre todo venimos con un momento donde los estudiantes de cine no han estado pudiendo por este contexto de pandemia salir a filmar. Recién ahora se están habilitando los espacios. Bueno, queremos darles la bienvenida. Voy a decir así como por arriba, pero no me quiero olvidar. Mi nombre es Julio Bravo, soy profe de la cátedra, junto a Caro Vergara, y nos acompaña un equipo de 10 personas más. Entre las que están Marielina Favro, Benelope, Eva, Flora Stryker, Vale Lorenzo, no me quiero olvidar, Juliana, Ana Luz, Nadia, Agus Alonso, y Colo, que le voy a decir Colo, porque no me estoy acordando el nombre ahora. Bueno, eso. Este es el equipo así como entusiasta, y que cada jueves intenta hablar algo sobre la dirección de arte. Y bueno, le damos la bienvenida. Carito, ¿querés vos seguir la posta? Sí, hola, estoy acá que las escucho medios entrecortados, en parte que es mi internet, así que cualquier cosa, si me escuchan mal, me avisan. Bueno, bienvenida Valentina, gracias por estar, Marcelo, y no le veo a la Eva, yo acá en mis cuadraditos, pero supongo que debe estar por ahí también ya conectada. Hola, carito, hola compañeros. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación de cada uno y cada una, una breve reseña de... Hola Evita, ahí lo veo. ¿Cómo van? Marce, bienvenido. Bueno, queremos contarle primero que este es un conversatorio muy federal, porque Marcelo es de Santa Fe, Eva está ahora en su ciudad, en San Juan, y Valentina, creo que vivís acá en Tras las Sierras, pero sos de Buenos Aires. No, soy de Córdoba, viví en Buenos Aires. Yo vivo acá en Tras las Sierras, porque yo estoy en Tras las Sierras. Ah, perdón, ahí va, perdón. Y ahora estás acá en... En los horarios. Yo estoy en Tras las Sierras, también filmando acá en las calles. Ah, es cierto, me dijo el sol. Bueno, voy a largar con la bio. Sí, claro, estaba hablando. Bueno, Eva, Terea. Nuestra querida Eva es maquilladora y peinadora, ha estado en varias producciones cinematográficas, y también ha hecho algunas cosas en public. Entre sus últimas películas podemos todavía no ver, pero acaba de terminar en Ciervo Inútil, estar dando la colla. Acaba de estrenar en el Festival de San Sebastián, Camila, saldrá esta noche, de Inés María Eva Barranuevo, que le fue súper, súper bien. Estuvo en la película El Bandido, que espero que lo hayan podido ver, que se estrenó también el año pasado, una película muy bella, hecha en Córdoba. Se trabó, profe. Sí, puede ser que se corte. Y el zorro, que también dejamos el link. Ahí está. Ahí Cacto se trabó un poco. Sí, se cortó justo un poco, cuando me parece que estabas diciendo que trabajó el Julia y el zorro. Está en cinear para que la vean. Bien, sí, está en cinear para que la vean. Bueno, Evita, después vamos a ver un reel de ella que hay para mostrar. Ahora vamos a presentar a Marche, y después se presenta a Valentina. Marchelo es de Santa Fe, hace FX de Makeup y Caracelación de Personajes, estudió en el Instituto Superior de Cine, en el Instituto Superior de Cine, y en la Escuela de Artes Visuales Juan Mantobano. También estudió dibujo publicitario y fotografía profesional. Y entre sus trabajos, hay muchos trabajos muy bonitos en Canal de Encuentro, que también estuvo la dirección de arte a cargo de la Lore Stricker, que hemos visto algunos ejemplos en el encuentro pasado. Estuvo en la serie Güemes, que también se pasó por Canal de Encuentro, en Historias de Santa Fe, en Episodios Criminales, en Artigas, que también vimos algunas cosas el otro día con Lore. En Cine hizo Andrés no quiere dormir la fiesta, de Daniel Bustamante. Estuvo también en la parte de escenografía, en Rita y Lee. Estuvo en Soldado Argentino, Solo Conocido por Dios, que fue el link que nosotros le dejamos para que ustedes vean, que es una película sobre Malvinas, donde ahí también es un trabajo buenísimo, dirigida por Rodrigo Fernández Engler, que es un director cordobés. Bueno, hizo maquillaje peinado en el silencio, dirección de Arturo Castro Godoy. También tiene muchas cosas en publicidad, y maquillaje para fotografías y varias cosas. Después vamos a ver de él un PowerPoint con muchas imágenes muy bellas, donde les podamos ir preguntando, digamos, cómo, qué hizo cada uno de ellas. Valentina, bienvenida también, es diseñadora de vestuario y docente, es egresada de escenografía de la Escuela de Bellas Artes de la Cárcoba, trabaja como, trabajó como asistente de Beatriz y Betenetl, bueno, ha hecho mucho teatro, tiene óperas, diseño de vestuario, montón de películas, un currículum hermoso, tiene un premio Cóndor al mejor vestuario por el largometraje Eva no duerme, que fue el que nosotros le presentamos a ustedes también para que puedan ver la película y esperamos que la hayan podido ver. Tiene una nominación, también un premio Cóndor por un largometraje Muerte en Buenos Aires, de Natalia Meta, tiene un premio de Teatro del Mundo por un vestuario de Cómo Vuelvo, dirigida por Diego Lerman, mucho diseño de vestuario en largometrajes, en telefilm, y sobre todo muy hermoso, que a mí me encantó también ahora al ver un montón de teatro, de óperas, bueno, la última que hizo fue Cierro, El Choc Urbano, de Manuel Albín, Nada del Amor me produce envidia, de Diego Lerman, también Teatro, Hasta Siempre, Aurora, bueno, nada, un currículum enorme, así que ahora también le damos la bienvenida, aparte del libro este bellísimo que acaban de publicar, que fue el que contó Caro, que nosotras hemos participado y lo tenemos en nuestras manos, digamos, y la verdad que es un trabajo exquisito, y ya, ahora nos va a contar si ya está, digamos, disponible y en dónde, porque a todo el mundo que le interese el arte, el vestuario, caracterización de personajes, y cómo conviven los cuerpos con los diseños y con las formas, la verdad que el trabajo que han hecho es espectacular, y es un libro que vale la pena tenerlo cerca para consultarlo, la edición es preciosa, es muy bello, Valentina, muchas gracias por ese trabajo. Tan necesario, aparte, porque hay como poca documentación, digo, siempre en la vorágine del trabajo, enfrentarse años, digamos, porque sabemos que le ha tomado muchísimo tiempo a poder recopilar, investigar, realizar, hablar con colegas, y volcar todo ese conocimiento y todo ese trabajo en un libro, es buenísimo, es súper necesario, y agradecemos el tiempo que le han dedicado a ello, la verdad que el libro está hermoso. Bueno, perdón, esto se lo quería decir porque no lo había visto, es muy bello, muy, muy bello. Bueno, un poco la idea de este conversatorio, no queremos que sea nada muy estructurado, ni nada rígido, acá están los estudiantes de segundo año, de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Córdoba, nosotros estamos a cargo de la materia de diversidad, de la Universidad Nacional de Córdoba, más invitadas, es abierto, el conversatorio es abierto, pero el grueso, digamos, de los oyentes, son nuestros alumnos, nuestros alumnos, Y venimos viendo, Marilina habló, hablamos de escenografía, de vestuario, venimos como haciendo pequeños cierres con colegas, digamos, que cuenten su experiencia. Entonces, ahora justo venimos a cerrar todo lo que se parte un poco de caracterización de personajes y nos parecía interesante que ustedes que están como más ahí, cerca, digamos, de los personajes, más allá de que lo que nosotros como área de arte podamos aportar a esta caracterización, que yo creo que ciertamente, digamos, también forma parte de la caracterización, digamos, de las ambientaciones o las escenografías que se creen donde los personajes habitan. El detalle y el último toque se lo dan vestuaristas, maquilladores, peinadores, FX o lo que fuese. Así que, bueno, los invitamos a ustedes tres para que puedan contarnos cómo su experiencia desde la génesis, digamos, desde que reciben un guión o una propuesta de trabajo. Y cómo van, cómo son los pasos que siguen, cómo es la comunicación entre esas áreas, digamos, entre mensaje, pelo, vestuario, arte. Bueno, nos cuenten un poco su experiencia personal, sus modos de trabajo. Y luego, si hay preguntas, por favor, vayan anotándolas en el chat y luego las pasamos y vamos contestando, digamos, preguntas que te surjan. Entonces, si algo nos quiere romper el hielo y empezar a hablar, estamos al escucho. Yo no tengo, ah, bueno, dale, dale. No, no tengo problema de empezar, pero dale, dale, tranquilo. Como quieras. No, perdón, perdón. Decidí, bueno, como dijo Caro, de romper el hielo. Claro, claro. Bueno, en mi caso, hablando de la caracterización, esta parte vendría a ser, está más influenciada o más agarrada la parte de dirección, más que nada, porque es el director que es lo que quiere, lo que quiere acercar, vendría a ser. A mí me ha pasado, por ejemplo, con el tema de la caracterización, con el tema de Aptigas, y ahí es como algo muy charlado con el director, pero muy charlado. De llevarlo vendría a ser a proxy al actor, vendría a ser a lo que era, vendría a ser, doy un ejemplo, el actor que personalificó a Aptigas, Iván Espeche. Bueno, generalmente Aptigas tenía una nariz muy aguileña, y entonces, el tema era que estaba muy hablado con el director, y quería, vendría a ser, llevar esa nariz al actor. Por eso yo digo, en la parte de caracterización, está muy, pero muy hablado con el director. Que, por ejemplo, me ha pasado con maquillaje, que ahí está bien, es como, también es algo más abierto, lo hablas con la vestuarista, lo hablas con la directora de arte, con dirección, esa es la pequeña diferencia a la que yo quería volcarles, quería contarles, con respecto a la caracterización. Bueno, este, y ya que estoy, también cuento, como por ejemplo, esto de imaginarte de lo que querés, esto más que nada se lo digo a los alumnos, esto de imaginarte lo que querés, y después cuando lo volcás, es otra cosa. Ese sentido de tener mucho cuidado con eso, por ejemplo, te piden que el personaje tenga una oreja grande, mucho más grande de la que tiene, como puede ser la nariz, como puede ser el mentón, tener en cuenta el presupuesto, de lo que te ofreces, vendría a ser, pero, es lo que, es lo que hay que tener mucho cuidado, es después, cómo lo llevas a la imagen, cómo lo llevas, esto de perspectiva a realidad, sería, ¿no? Encontrarte con algo de que, por ejemplo, quede medio trucho, sería, mal montado, no tiene el juego con, con, con venderse con el rostro, es todo un tema, por eso, hay que llevarlo al estudio, y muy profundamente esto, ¿no? Bueno, bueno, eso nomás quería compartirle, este, después, por ejemplo, me ha pasado también con, con el tema de, de estas diferencias entre, caracterización y maquillaje, ¿no? Si bien dije que el maquillaje también es, es algo más abierto, que ahí es donde podemos, jugar bastante, más, sea la propuesta del director, con lo después de lo que, cada una de las áreas de maquillaje, arte y vestuario, después lo que vuelcan sería, y está esto de, por ejemplo, de jugar, sería, si en la escenografía, tiene una asociación de colores, junto con vestuario, también el maquillaje se puede hacer, darle ese toque, este, bueno, eso, era algo que les quería, contar más que nada. Bueno, mira, Marche, tenemos para presentar tus trabajos, por ahí, si quieren ahora en esta presentación, hacemos una ronda, que hable Valentina Eva, y después volvemos, porque me parece que ya nos estás tirando unos datos, para profundizar un montón, esto de imaginarse, de hacer pruebas, ya es todo un proceso de trabajo, que queremos, no, es que sí, es que sí, es que por ahí te han dicho, o me han dicho, por ejemplo, no, una, una pruebita, no, pruebita no existe, no, 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 muchísimo trabajo, una, dos veces, tres veces, hasta que nos acerquemos, y hasta que lo que se quiera lograr con prótesis, tenga asociación con la cara, con el rostro, con todo, si no queda mal, queda feo, y es un laburo que se hace, y yo siempre, siempre pienso en esto, de, de que quede bien montado todo, o sea, porque después esto se, se muestra, ¿verdad? Yo también, qué sé, yo soy medio autocrítico, con lo, con lo que veo, generalmente soy de ver muchas series, este, donde haya efectos especiales, y todas esas cosas, y, y yo, generalmente, desde el punto de vista, desde afuera, digo, ah, pero esto retrucho, ¿entendés? Y, y eso, este, es como que, vendría a ser como que, uno, uno busca, vendría a ser también algo, como para seguir afilando el ojo, nunca, uno nunca termina de aprender, querida, yo cada rodaje que voy, haciendo siempre algo distinto, eh, pero bueno, es como había dicho antes, esto de, prueba, prueba, reprueba, 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 hasta que el producto quede, ¿no? Muy buenísimo. Bueno, ahí ya están empezando las preguntas, vamos a ir a seguir con la ronda de presentación, y ya tomamos, Héctor, tus preguntas, y hacemos una stop, y volvemos a, a marcha, así, nos cuenta sobre trabajo específico, de maquillaje, y FX, ¿Vale? Valen y Eva, yo no estoy cuidando a Eva, pero, ¿quieren ustedes? ¿Vale? Puedo, puedo seguir si quieren, bueno, gracias, primero, por la invitación, la verdad es que está buenísimo, poder compartir un poco de experiencias, y conocer gente nueva también. Tomando algo que dijo, Mache, me parece, importante, esta idea que, él lo toma como algo de, casi de la obsesión, ¿no? De estar ahí, teniendo como mucho, mucho cuidado, y a mí me parece que hay algo en el trabajo de diseño de vestuario y caracterización, que tiene que ver con los detalles, o sea, hay un trabajo que, que es macro y micro al mismo tiempo, o sea, todo el tiempo oscilamos entre ver el cuadro general, y ver una cosa muy pequeña, muy, muy, muy pequeña, muy detallada, mucho cuidado, tanto en lo técnico, como esto que planteaba Mache recién, como, desde el punto de vista estético, o ideológico, ¿no? de qué se muestra con esas cosas tan pequeñas, y cómo cuidamos el cuadro grande, es como el clásico de las actrices o los actores que dicen, a mí el verde no me queda bien, y vas a tener que estar vestida de verde, porque el cuadro general lo estoy viendo yo, y ese es el macro, ¿no? al que me refiero, que abarca otro montón de cosas, no solamente ese detalle. Eso, yo aprendí a hacer vestuario en la práctica, es decir, estudié escenografía, pero la verdad es que no había ninguna escuela de vestuario, casi que no hay, hoy tampoco, más de 30 años después, y ese aprendizaje, digamos, de poder empezar a pensar el diseño como un poquitito más afuera de la serie, y de mí misma, me lo dio la docencia. A partir de empezar a dar clases, pude empezar a revisar mis propios procesos, y ni qué hablar, cuando nos pusimos con Peonia, a organizar, digamos, todo ese material, para poder concretarlo en un libro. Ese juego entre las tres áreas, digamos, de la docencia, la profesión y el libro, tengo la sensación de que hoy me perdí, me permite revisar mis propios procesos de una manera mucho más holgada, como, no sé, como más cómoda. Y lo que veo es que en todo el último tiempo que ha habido la confluencia de estas tres áreas, digamos, yo he empezado realmente a valorar que lo que más me importa es encontrar qué es lo que hay que contar, digamos, o sea, trabajar sobre un guión o sobre la textualidad que sea, para sacar de ahí adentro lo que hace falta contar. Todos los procesos posteriores que llevan un poco, Marce lo dijo, ¿no? Es de la idea que uno tiene en la cabeza a cómo queda, es una parte muy compleja, muy compleja, y que a mi juicio es experiencia, es calle, es tiempo, es hacerlo y equivocarte, es confiar en el trabajo en equipo, es pedirle a quienes son tus colaboradores que lo miren, y ese paso, digamos, entre la abstracción, la teoría, lo ideológico, lo que querés contar, y una remera, un jean, un peinado, una forma, realmente es complejo, pero mal que me pese, y aunque me peguen, creo que es secundario, de verdad, creo que es secundario. Realmente he aprendido con los años que si no encontramos el núcleo y el magma de qué es lo que estamos queriendo representar visualmente con el lenguaje del vestuario, de la caracterización, hacemos agua. Digamos, ahí hay un tema que creo que es histórico, que creo que recién en los últimos años se le está dando el valor narrativo y el valor dramático conscientemente y aprovechando esa herramienta para que todo el mundo visual de una pieza audiovisual tenga la fuerza que tiene que tener, la potencia que tiene que tener. Entonces, poner la atención y el foco en ese lugar me parece realmente que es lo esencial. yo he empezado a valorizar mucho todo el trabajo conjunto con las áreas, sobre todo de dirección de arte y de fotografía, en función de eso, por supuesto, bajo la línea que quien dirige está llevando a cabo. Digo, es un trabajo en equipo conducido por alguien siempre. Entonces, hay una serie de reglas o de temas que, además de la interpretación que podemos hacer de un guión, surgen de la bajada de línea de quien dirige y sobre eso es sobre lo que se trabaja, claramente. Pero bueno, tengo la experiencia, después si quieren entramos más puntualmente con algunas imágenes que tengo para compartirles, que no se las mandé, chicas, porque las terminé hace un rato. Yo trabajo mucho con una directora de arte que se llama Mariela Rípodas y que nos hemos hecho muy amigas aparte en el camino laboral y entonces realmente se arma algo muy sólido en esos términos que digo de todo lo que me resulta importante de encontrar ese magma de qué es lo que hay que contar y lo mismo con la gente con la que trabajo en Peinado y Maquillaje que siempre hacemos como una especie de scrum, ¿no? como de, bueno, a ver, esto es lo que hay que contar, cómo cada uno lo puede contar desde su área. Y se arma, no sé, muchas cosas muchas veces salen de casualidad, pero creo que salen de casualidad porque hubo antes un trabajo sólido de construcción más, no sé, más reflexiva, más teórica, algo así. Bueno, en fin, eso como una primera introducción. No sé si sirve de algo. Buenísimo. Sí, cómo que no, un montón. Está buenísimo también por ahí. Estos, perdón que me meto la cuchara, pero estrictos a despacio, ponen en común diferentes prácticas, diferentes formas de trabajar también de cada rol, nos permiten eso, de reflexionar sobre las cosas que por ahí uno hace y no tiene tiempo cuando se parará a pensar y cómo esto que contaba la cantina, venimos como reforzando en la clase 1 un poco densa ahí diciendo importante la historia, la clase está en el guión y lo que está y saber porque ahora justo el tráctico que está estamos explicando el principio tiene que ver con eso, hacer una lectura en profundidad y comprensiva del guión como nos da las herramientas de trabajo para poder eso, no perder el eje hacia donde trabajamos cada uno de los equipos y después a su vez equipo de arte con fotografía, con función, con elección, en el medio de equipo para tratar entre todos de contar una historia, ¿no? Y también como otra 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 que vayamos reforzando bastante es que no hay una única manera de trabajar y eso, no hay un manual de trabajo sino se van haciendo acuerdos entre áreas y entre personas sobre todo porque si hay algo que viene en nuestros roles es de permanente escucha y de estar atentos y atentas a eso, a las personas que nos relacionamos, a qué nos quieren decir, a qué no nos dicen, pero a lo mejor nos sirve, digo, también hay todo un trabajo de escucha y de percepción que yo creo que es, digamos, importantísimo, o sea, a mí se me hace como un trabajo a la par de lo creativo, digamos, también la interpretación y de escucha con los compañeros y compañeras y colegas. Evita. Bueno, un placer, chicas, compartir, chicas, compartir este espacio justamente porque cuando, como experiencia personal cuando inmece a trabajar en audiovisuales directamente fui a trabajar en una peli de época con peinados, me encontré con esa situación porque yo venía de San Juan a Córdoba a buscar trabajo de profe, me había recibido de profe de psicología y al no encontrar trabajo me surge esta posibilidad de poder trabajar en un rodaje y poder armar peinados que era mi otro trabajo que yo tenía que era de peluquería, mi trabajo de hormiga, digamos, ¿no? y cuando me encontré con esta posibilidad en esta primera experiencia allá en el terreno, en la práctica, me encontré con que mi rol no sentía dónde ubicarlo, no sabía acerca de las áreas de cine, no sabía acerca de dirección de arte, de dirección, no sabía con quién hablar, entonces, justamente esto que está planteando Carito en relación al trabajo en equipo, al darse cuenta, al poder interactuar en relación a las diferentes miradas que se ven de los personajes, fue lo que me ayudó no solo a construir a través del peinado, sino a poder integrarme con el resto del equipo, cuando me di cuenta que lo que íbamos a construir dependía no solo de mi mirada, fue ahí cuando empecé a descubrir y a amar este trabajo, porque en realidad es un poco eso, el intercambio y la construcción que vamos haciendo en equipo, lo que va a resaltar esto de lo que hablábamos, claro, de la figura y el fondo, las miradas, acerca de qué está adelante de nuestra perspectiva. Bueno, en relación a la caracterización, a mí me resultó algo muy interesante el poder encontrarme con los conocimientos que tenía por ahí desde la psicología, digamos, encontrarme con este trabajo, la práctica me fascinó sobre todo en la primera parte, que es la lectura del guión, digamos, cuando nosotros nos encontramos con esa idea. Esa parte fue un trabajo, es un trabajo aún como solitario, ¿no? Todos nos encontramos con el guión y decimos, bueno, todavía no intercambiamos las miradas desde dirección de arte, con dirección, con los demás compañeros para construir algo. Entonces, en ese trabajo de solitario, digamos, es donde entra la imaginación un poco a volar en relación a lo que se está contando, a quién va a ser el protagonista, cuáles son las relaciones que se llevan a cabo en la estructura dramática y, y bueno, entre eso, digamos, cómo hacía yo para poder generar que el personaje pueda representar lo más fiel posible, digamos, que el actor pueda representar al personaje lo más fiel posible, ahí me encontré con el desafío de empezar a ver cómo bajaba a tierra esta imaginación. Porque, bueno, enfrentarse con todas las características que te vas imaginando de cómo es, digamos, cómo es su pelo, cómo es su cara, cuáles son sus rasgos, en cada escena que vas leyendo vas entrando a un contexto diferente, en el que está en un clima diferente, en el que está en un estado de ánimo diferente. Entonces, ahí yo como que empecé a utilizar muchas herramientas que yo tenía así, desde la psicología que no había podido ejercer en ese momento, pero encontrarme en la práctica con poder crear un personaje a través de, por ejemplo, de categorías o cosas que yo sabía acerca de la mente humana y demás, empezar a bajarlo a la práctica construyendo algo fue como realmente fascinante en esta etapa de lectura de guión. Y después a poder en otras instancias poder compartirlo con dirección de arte, hablar con el director para ver qué es lo que necesita, cómo se lo imagina, cómo, qué es lo que quiere crear, qué es lo que quiere mostrar, también con dirección de arte, poder ver cómo, qué es lo que está preparando en su contexto para, como el fondo, digamos, para esta figura, es como fascinante lo que se va creando en ese compartir de mirada. Pero esa es como otra instancia, digamos, primero en una lectura de guión en la que es este trabajo más solitario que les digo que está como más para mí, en mi caso, como más montado a la imaginación y luego ya poder compartir estas otras miradas que hacen aceptar ese diseño imaginario a un lugar un poco más real, digamos, a lo que va a conocer. Y después otra instancia que es justamente de la que hablaba Marcelo de las pruebas, que es cuando ya te vas acercando a la parte de la práctica del rodaje en sí, es cuando ya llegamos a ese reajuste más preciso de lo que el personaje en sí. Que ya ahí te enfrentás más con el casting, con los personajes verdaderos que vas a tener, porque una cosa es lo que vamos imaginando y después donde realmente vamos a trabajar, digamos, con el actor y demás. Y yo creo que ya en el rodaje, que es la parte más hermosa, hermosa de todas y todas, es ahí donde realmente creamos en equipo y podemos bajar más a tierra lo que cada uno imaginó. Entonces, en esa comunión me parece que está la magia de la improvisación y de muchas cosas más que hacen al producto final. Eso como un poco un resumen de cómo es un... o cómo lo viví yo de forma autodidáctica, digamos, ¿no? Como decían las chicas, estamos haciendo, nos vamos creando, digamos, en el hacer, sobre todo, el maquillaje, el peinado, que de repente no hay una base teórica desde lo formal en relación al cine en sí y a la escritura que se maneja o a la jerarquía del cine en sí, digamos, de cómo se baja la data. Me parece que esta cuestión de ir creándose en la cuestión autodidáctica, tan autodidáctica, en la calle, es lo que va adquiriendo un valor interesante al crear, digamos, el equipo. Eso como algo un poco en relación al proceso, digamos, el trabajo, cómo lo vivo yo, digamos, desde mi experiencia. me da vergüenza hablar de todo, chico, no es muy bien. No, no, también como uno desde su formación a las distintas disciplinas va tomando para pasar el oficio. Sí, es increíble la amistura que va creando, por ejemplo, la estudiadora Valentina que ya comenzó desde, un poco más desde la docencia, digamos, ¿no? Y desde su formación la fue llevando un poco a la práctica como a hacer un poco más, como a tener un poco más desde lo teórico ya creado, y bueno, y como otra parte al revés también vamos concluyendo en lo mismo, en que en realidad el trabajo en equipo y el hacer, esto que decía Valentina por ejemplo me parecía muy importante en relación a qué prioridad le da uno a su trabajo, digamos, el maquillaje y el alternado, que uno lo ve desde un lugar individual como lo más importante, ¿no? Porque justamente es un trabajo o lo que está creando, pero en realidad cómo se va perdiendo esa idea cuando te encontrás y que en realidad lo que vamos a crear en conjunto es lo real, es lo más importante. Entonces ya pierde un significado en otro, la creación del maquillaje, del peinado, pasa a un lugar en el que empezás a ceder a muchas cosas porque es el post de una cosa mucho más grande que lo nuestro, digamos. Entonces me parece que es una metáfora muy linda en replacernos de la vida a mí. ¿Cómo salimos de lo que nosotros creamos para construir algo con mucho más de grande? eso. ¿Puedes ver cómo puede combatir un proceso de trabajo? Y un poco hay que aportar algo sumando a lo que decían Valentina, Eva, a mí, a Marcelo, de tener claro que es la importancia de tener claro el fin, digamos, cuando la rueda empieza a girar todo tiene que estar en función de entonces es un diálogo constante y un ceder o un saber a dónde poner el ojo y dónde no ceder qué es lo importante porque claramente el fin es una medida o una pieza teatral o un poco detrás de esos libros fuera pero tener en claro eso es lo fundamental porque todos tenemos que trabajar en pos de esa idea es un poco lo que abrió abriendo Valentina también me parece como súper súper interesante esta posición digamos de saber a dónde estar parada y también pensando en que cada una de las áreas para cada una es como lo más importante yo también pienso en arte lo más importante y foto como todo en la suma de los importantes construyen esa puesta en escena que está en función y en la necesidad de contar y comunicar algo y que después haya alguien alguien es muchas esperamos que lo reciban y puedan disfrutar ese trabajo la mejor de las instancias decodificar algo de todo lo que quisimos decir por ahí son muchas capas también notar la verosimilitud de lo que plantea Marcelo que esté bien hecho que sea proporcional como también cuando uno mira busca creer eso que está viendo aunque se mire así otras cosas de audiovisuales con un ojo crítico y como todo se va integrando para que en realidad todas las áreas quedan como amalgamadas y no es una que está quemada sino que uno crea y entra en esa historia como que el relato eso que está contando está haciendo ya sea de época ya sea naturalista y pensando en relación a eso de proceso de trabajo yo les quería preguntar en qué parte ustedes como o como consideran y en qué en qué les ayuda esta charla con dirección primero primero como cabeza de todo este barco director directora y también cómo cómo se relacionan en diferentes procesos bueno Valentina contó y un poquito con dirección de arte si lo van haciendo como intuitivamente aleatoriamente o primero con uno después con otro como proceso de trabajo a mí particularmente a mí digamos en estas instancias de trabajo cuando pudiste hacer ese trabajo solitario de lectura de guión aparece esta instancia con de conversación con con ARDE por ejemplo a mí me gusta hacer como una especie de entrevista digamos una entrevista o un contraste de lo que yo imaginé de lo que imaginó dirección de arte y de lo que me imaginó dirección ¿no? como una especie de entrevista y contraste de eso que te imaginé entonces cuando yo voy a hacer esa entrevista ya tengo de alguna manera bajado todo limpio de lo que yo de qué me gustaría cada personaje ¿no? siempre todo en un plano más que nada imaginario busco referencias armo carpetas de cada personaje para entender cómo lo veo a tal pero todo esto sin entrar todavía en la parte más real que es encontrarse con la parte del casting digamos ¿quiénes van a ser los actores reales? porque esa cuando ya sabemos quiénes van a ser los actores ya entramos en una parte que es mucho más de reajuste digamos probablemente todo lo que tenemos imaginado no puede ser así porque el actor tiene ciertas características que no nos permite llevar a cabo la idea o porque el ambiente o porque por ejemplo ahí justamente cuando charlamos más con dirección y demás nos vamos acercando más al guión técnico que va a haber al plan de rodaje al casting a todas las cuestiones como mucho más sólidas ¿no? entonces al entrar ahí es donde más necesitamos charlar sobre todo con dirección de arte cuál va a ser el vestuario el vestuario es importantísimo en la creación del maquillaje del reinado para definir el estilo también digamos poder conocer por ejemplo desde dirección cuál es el guión técnico que vamos a tener nos permite entender rasgos generales qué plano se van a hacer o desde qué ángulos entonces qué es lo que se quiere contar a través de eso pero todas esas cosas en definitiva siempre están como en un plano de imaginación porque el rodaje es el que nos muestra el verdadero momento de creación quizás todo lo que charlamos con dirección en diferentes aspectos cuando llega llega el momento del monitor es cuando estamos en el momento para mí máximo de creación porque ahí pueden surgir un montón de cosas desde el clima desde la iluminación desde que se quiera cambiar un plano desde que haya algún problema de producción desde que existan un montón de variantes que pueden llevar a que lo que creamos tengamos que improvisar para volver a crear de nuevo en ese momento la mejor posible digamos entonces creo que ese momento de esa distancia del monitor es donde más interacción se tiene con la dirección del arte porque nos encontramos con esa esa variante que es la improvisación entonces ahí para mí es muy importante la comunicación la solidaridad también en el trabajo en equipo en dirección con dirección de arte para poder digamos entender en esa escena qué es lo que se quiere contar a qué se le quiere dar más valor hacia dónde se quiere dirigir la atención del espectador entonces ahí es donde me parece que que vibramos digamos en la conexión más profunda con la dirección de arte para mí en mi caso con mi experiencia no sé a mí me pasa con dirección de arte en realidad el trabajo más profundo se me arma durante la preproducción en el rodaje en vestuario tenemos bastante menos margen de acción que en maquillaje porque cualquier cosa que en maquillaje o en pelo cualquier cosa que haya salido mal digamos el margen de resolución es escaso porque el material que está es el que está porque nada por supuesto que se pueden dar volantazos de último momento coincido mucho igual Eva con esa sensación que transmitís de lo que implica estar ahí en el monitor ¿no? hay algo humano de que estamos como todos haciendo focos sobre una misma cosa y yo que soy más grande que todos de ustedes cuando el monitor no existía y hacíamos las películas en fílmico era muy impresionante la energía de cuando se daba toma porque todo el trabajo que hacía meses que se estaba haciendo se reducía a esos metros de película y todo el foco toda la atención toda la energía estaba puesta ahí ahora eso está mucho más disperso no digo que sea mejor ni peor no estoy haciendo un juicio de valor pero hay algo que coincide mucho con lo que decís con esa sensación de que estamos todos mirando una misma cosa y se genera a nivel humano y energético un momento de como de creación de todos modos en el caso del diseño de vestuario la circunstancia digamos de mayor comunicación para resolver lo que hay que resolver tanto con quien dirige como con quien hace dirección de arte maquillaje peinado y luz incluso a veces sonido pero menos es durante la previa o sea todo para mí el trabajo de diseño de vestuario se hace para la prueba de vestuario yo no trabajo para el rodaje trabajo para la prueba de vestuario o sea las fechas en un calendario de preproducción las pongo para la prueba de vestuario ese es el momento y las pruebas de vestuario las hago en general con peinado de maquillaje salvo que me pelee mucho con producción pido que las pruebas de vestuario se hagan junto con peinado de maquillaje el mismo día viendo al actor completo con todo su cuerpo armado porque si no ahí se arma una especie de corte que no funciona y producción le cuesta un montón entender eso por términos de costos porque hay que pagarle a quien maquilla y a quien peina para que vengan el día de la prueba en general no están contratados pero bueno yo igual quería compartirles respecto de esto del cuerpo y de quien actúa algo que se dio en el desarrollo de todo lo que pensamos con Peo en estos años que es que para el diseño de vestuario a diferencia de la dirección de arte para el diseño de vestuario peinado de maquillaje todo junto como una unidad de trabajo en caracterización se da algo que difiere del diseño del espacio del diseño espacial que es el cuerpo que es la presencia del cuerpo o sea en arte se trabaja por el cuerpo porque son los espacios que el cuerpo va a habitar y son todo ese entorno y ese contexto pero el condicionamiento que el cuerpo pone en el diseño específico del espacio es muy distinto al condicionamiento que pone en el diseño para el vestuario peinado de maquillaje entonces nosotros hablamos de algo que es como el cuerpo genérico como una preexistencia vos recién Eva decías que te imaginás los personajes con todas sus características y las características psicológicas y demás que eso cambia cuando aparece el cuerpo real de quien actúa la 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 premisa sobre la que yo trabajo es que ese cuerpo genérico esa preexistencia del cuerpo acompaña todo el proceso de diseño es un poco lo que vos estabas diciendo o sea desde el momento que yo leo un guión lo estoy leyendo en función de cuerpos de cuerpos en conjunto y cuando discuto o cuando hablo con quien dirige o con quien hace la dirección de arte aunque el casting no esté se trabaja sobre esa idea de que lo que vamos a diseñar lo porta un cuerpo la relación con el cuerpo la movilidad y y es un condicionante es un condicionante físico muy concreto que es como un de adentro hacia afuera ¿no? es una estructura es un eje sobre la cual nosotros podemos trabajar hacia afuera en el espacio en el diseño de espacial eso no no sucede por supuesto que hay paredes hay piso hay techo hay una ley de gravedad hay condicionantes pero lo que se haga en ese espacio así sea una caja escénica pequeña no está condicionado de adentro hacia afuera entonces el tipo de condicionante es muy distinto ni es mejor ni es peor pero si sucede que el cuerpo como elemento como objeto de diseño es 100% determinante en el diseño de vestuario maquillaje y pelo caracterización también y una cosa que a mí me pasa con mi relación con mi vínculo con quien hace caracterización es que yo trabajo muchísimo más con les peinadores que con les maquilladores porque hay algo del peinado que es parte de la silueta que es como casi una falda una blusa una parte que tiene que ver con algo morfológico muy determinante todas las veces que he hecho época si el vestuario está perfecto pero el peinado no responde a la estructura de recrear una época el vestuario ni se ve no pasa nada o sea y lo que se ve es esta forma esta silueta que arma un peinado alrededor de un rostro porque aparte el cine está hecho en general de una cantidad enorme de planos más cortos como que el rostro de quien actúa es central porque la verbalidad es central porque hay algo del lenguaje visual que se ve como ninguneado digamos respecto de la palabra en todo nuestro quehacer artístico entonces yo trabajo muy a la mano muy a la par de quien hace peinado y no es que por supuesto que trabajo también con quien hace maquillaje pero menos porque porque no me modifica el total morfológico de ese cuerpo entero bueno eso estoy hablando de un montón está buenísimo yo les quiero esto que ha hablado un poco Eva, Valentina y Marche de qué pasa con estas ideas cuando después aparecen los cuerpos digamos y las personas que van a ser los portantes de las ideas o de los bocetos o de los que hay si muchas veces eso se puede mantener o se modifica totalmente porque después ves el actor y lo que pensaste te parece que no va a funcionar digo cómo cómo se maneja esto o no pasa tanto digamos como yo por lo menos me imagino sí pasa constantemente últimamente por ejemplo una experiencia última fue que justamente uno de los protagonistas necesitaba su característica era tenía que tener como una especie de evolución el personaje entonces había algo bastante hegemónico que yo imaginaba que tenía que tener el personaje cuando conocí al personaje entonces yo ya había imaginado algo ya tenía algunos diseños de cortes de pelo que me gustaría hacer ya habíamos hablado con con Sol acerca de cómo podríamos hacerlo y demás y cuando conocemos al personaje porque es algo que se definió perfectamente a un último momento ya cercano al rodaje era totalmente diferente a lo que yo había imaginado entonces había que con el pelo sobre todo lograr eso en el personaje su pelo era demasiado fino digamos ahí entras en las complejidades más técnicas en relación a lo que vos podés lograr con las herramientas de trabajo en un pelo como lo vas a cortar de qué manera qué herramientas vas a utilizar para que haya volumen o para que se vea de una determinada manera entonces ese contraste entre lo imaginado y la realidad para trabajar te descoloca en un primer momento hasta que podés verlo integrado con el vestuario hasta que podés por eso esto que decía Valen acerca de qué importante que es en las pruebas poder estar en las juntes en ese trabajo es muy importante porque ahí logras entender cómo físicamente el cuerpo en su totalidad va a representar lo que el director quiere ver qué importante que en las pruebas esté el director qué importante que esté la directora de arte para ver cómo podemos seguir creando o modificando porque hay tantas miradas acerca de una sola cosa imaginada digamos que me parece que en ese momento de prueba es donde podemos terminar de definir que concluya todo eso pero sí te encontrás con muchas cosas que no son como muchas complejidades en las caras por ejemplo en el maquillaje en los tipos de piel luego cuando vas a la práctica la iluminación también interfiere muchísimo en cómo vos diseñaste o qué herramientas qué productos compraste para esa piel cómo la iluminación a veces favorece y a veces no bueno un montón de cosas que al contrastarse con la realidad en la práctica te descoloca un poco de lo que imaginaste pero a mí me parece que está el desafío digamos y la pasión que uno o lo que uno se está moviendo dentro de uno en relación a su trabajo tiene que ver con eso cómo vas enfrentando esos contrastes sí eso es lo que estaba hablando Eva más que nada es muy importante o sea volviendo a la pregunta que había hecho Carolina Carolina sería la otra Carolina no Vergara la otra chica exactamente con el tema de el tema de la narración con las herramientas que tienen que tienen desde su oficio y todo eso volviendo a eso sería más allá de la relación con dirección de arte y vestuario Eva ahí tocó un punto fuerte muy importante que es el tema de también poder hablar involucrarnos con el tema del DF de fotografía por la puesta de luces que eso también es algo muy importante desde una luz directa a una luz de rebote por ejemplo bueno yo trabajo mucho con postizos con pegamento y y todas esas cosas así que uno lo ve muy minucioso pero en realidad es muy importante es cómo da la luz en el postizo más que nada porque el pegamento es algo como se carameliza cuando seca y emite brillo poder hacerle saber al DF de todas esas cosas de todos esos detalles más allá de que la fotografía ya está recontra pensada con el director también pero me ha pasado eso y también cuando la persona cuando el personaje es calvo y tiene una luz cenital es super importante tener todas esas cosas en cuenta también más allá de que por ejemplo nosotros tenemos el matabrillo o sea tener en cuenta o el que pega una prótesis en el rostro y cómo da la luz y todo eso o sea es algo también muy importante en la hora de 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 esa reunión con con las otras áreas también con con foto ¿no? vos sabés que me ha pasado eso también de 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 haber pegado prótesis y y y después de verlo en set y y es es algo también o sea de de cómo se puede resolver ahí en el momento que eso pasó este en un momento se hizo una prueba y después cuando se llevó todo que ya estaba para grabar todo este surgió esa marca en el rostro que bueno que generalmente bueno eso se pudo solucionar pero es algo fundamental en set generalmente como yo tengo entendido está prohibido perder el tiempo y y tener mucho en cuenta eso este y bueno y bueno y a los estudiantes hacerles saber eso o sea es un pitch muy muy importante a la hora de sería no el tema el tema ese que que preguntabas de cómo cambia del cuerpo ideal al cuerpo real para mí es como una característica general de hacer cine que es como la adaptabilidad como la adaptación permanente el encontrarte con la realidad de los modos de producción que hacen que una vaya de una cosa como muy ideal en donde hay referencias de de una índole que que me parece que son necesarias que que cada una de las cosas que una va pensando y y corroborando en equipo y generando en equipo y de las ideas de quien dirige que son siempre grandilocuentes y las de una también como ir de de algo que que sea como más o menos lo máximo y a partir de ahí empezar a hacer como una especie de embudo que que no es solamente un embudo económico y de modos de producción que sino que un embudo de 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 esto que yo decía antes de pasar de de lo ideal o de lo o de lo abstracto a lo real como convierto digamos de una idea o un concepto en un textil eso también forma parte de ese embudo de ese ir bajando y pasa lo mismo con el casting hay una una tendencia digamos hacia imaginar los cuerpos según como el guión nos los trae como quien dirige los está imaginando y de alguna manera cuando aparece el cuerpo real muchas veces eso se potencia y otras veces eso hay que o reconstruirlo o repensarlo porque todo el tiempo nos estamos como adaptando y hay una cosa más que pasa en ese adaptar que que es algo que para mí también empieza antes que que no se diseñan personajes separados que no es que bueno es un personaje pienso ese personaje y voy no hay una totalidad que hacen a que cada uno de esos personajes está puesto en la historia cada uno de esos personajes está puesto en la historia por algo cumple una función y y están digamos llevando adelante un determinado mensaje en contraposición en tensión y en diálogo con los demás entonces si un cuerpo digamos de un actor o actriz estaba pensado de tal manera y termina siendo de otra también modifica al entorno porque esos contrastes esos encuentros no solo es una adaptación de bueno cómo le cambio el talle qué sé yo nos pasó una vez yo era asistente a Renata Jusser en una ópera nos habían pasado las medidas de un cantante habrán sido las medidas de hacía 15 años cuando llegó y lo vimos el cuello de esa persona medía lo mismo que la cintura de una bailarina o sea era como y ella había imaginado un personaje todo blanco y por supuesto que no puedo ser un personaje todo blanco y el cuerpo de él era maravilloso ¿no? era un cuerpo imponente un cuerpo enorme muy muy lindo no era pero bueno nada entonces quiero decir y eso cambió el sentido del resto de las personas que estaban ahí porque terminó siendo negro no blanco no sé hay algo de la situación de adaptación que es permanente me parece que desde que uno lee un guión hasta que eso está ahí impreso en el ex celuloide hoy bits pasan por mil mil desgranados de de cosas que no son como soñamos que sean pero que arrastran y deja cada parte que pensamos va dejando huella en lo que realmente es definitivo si me dejan una anécdota respecto de eso cuando hicimos Ivano Duerme le he contado varias veces porque me parece que es significativa de esa situación cuando hicimos Ivano Duerme el presupuesto era súper acotado pero se organizó de determinada manera ahora si quieren les muestro algunos gráficos en donde se filmaba X cantidad de cosas por semana y bueno estaba muy organizado para que sea efectivo digamos desde todas las áreas el director lo pensó así esa fue la gran diferencia que aprovechó la plata que tenía y la distribuyó en el tiempo y en los recursos filmamos más o menos unos diseñé produje y filmamos unos 35 personajes cuando vi el primer corte varios meses después en la película quedaron 14 de esos 35 que habíamos hecho y la verdad es que fue un placer que no estuvieran los demás y nunca pensé ay no todo lo que laburé mira y este que no se ve y este que no está al contrario porque todos los que no estaban hacían posible que los que estuvieran que los que sí estaban tuvieran lo que tenían que tener habían funcionado como por encastre no sé yo estoy segura que si yo hubiera diseñado solo 14 esos 14 no hubieran sido lo que son porque no hubiera tenido como esta huella que les dejaron todos los otros que se quedaron afuera entonces en cada parte del proceso creo que pasa eso hay un montón de residuo en el buen sentido de la palabra que queda impregnado y que va de la mano con lo que vos decías al principio lo importante es saber lo que queremos contar entonces si esa semillita está y si este es nuestro norte nuestra guía o nuestro fin digamos todo va en pos de eso entonces sabemos que se ve uno u otro modo y con toda la cintura las adaptaciones los diálogos ustedes también de un capítulo aparte es el estar en permanente contacto con personas digamos o sea con actores con actrices y con todo lo que eso implica desde la contención desde la escucha desde la vulnerabilidad del actor en escena digo también todo eso bueno para mí es como un trabajo alucinante así de que admiro como del área porque digo también es otro trabajo extra más allá de lo creativo esos momentos y esas relaciones ahí con los actores pero me parece que está buenísimo esa volentina de ¿eh? totalmente y ese es ese es un aspecto digamos el antes de la escena ¿no? cuando antes de que el actor va a salir a escena es un trabajo casi increíble ¿no? porque es como este viene innato ¿no? en nuestra posibilidad de trabajo con el cuerpo con el ser humano predisponerlo para que salga de una manera concentrado o para o predisponerlo bien o predisponerlo mal digamos ¿no? eso también es otra variante que se establece en en esto de conocer al actor real porque eso muchas veces incluye mucho digamos si el actor es una persona que le cuesta mucho interactuar si necesita espacios de concentración si es una persona que está atravesando una etapa de su vida determinada si es una persona que tiene problemas para relacionarse para comunicarse para trabajar en equipo todas esas cosas de alguna manera predisponen a una interacción en lo laboral que puede sumar o puede restar entonces ahí también es otra cosa que está buena en este trabajo en el que en el que uno se encuentra con un ser humano que también este que hay que de alguna manera ayudar a que puedas hacer tu trabajo lo mejor posible en ese momento y eso suma muchísimo pero es un trabajo un poco invisible ¿no? porque no se ve pero se siente digamos entonces está bueno esto que es Vicarito en relación a esto porque es una una cosita más que tiene que ver con lo que nosotros imaginamos de nuestro trabajo y lo que nos vamos a encontrar una vez que ya estamos con el actor en vivo digamos ¿no? es algo más es una piecita más que suma o que puede restarlo Yo creo que Penny que ahí levantó la mano venía como un poco en relación en tu pregunta a esto si quieres abrir el mic Hola buenas tardes primero darles la bienvenida de mi parte de una de las aspectas a la cátedra y agradecerles su presencia y sí como dice Caro mi pregunta venía como ya que venían hablando mucho sobre esta instancia como una visabra entre el antes y los después encontrosos con actores me gustaría que podían como profilizar un poco sobre este encuentro de cómo trabajan en la construcción de los personajes con actores cómo es este vínculo si quieren perdón yo le escuché entrecortados no muy bajo sí Penny nos avisó que tiene como una conexión que se corta estamos todas menos pero ella ha hablado en relación a una experiencia que salen en la clase anterior y que también en el en esta clase de dirección de arte hay estudiantes de teatro es como multidisciplinario en el cine de teatro cómo construyen ustedes el personaje con los aportes y en el diálogo con los actores y actrices entiendo yo que iba por ahí eso y el pasar de lo ideal a lo real y a corporizarlo esas ideas bueno qué espacios de intercambio tienen si se dan si no se dan qué cuidados qué modos perdón me quedé se me trago internet gracias claro sí esa es la pregunta muchas gracias en mi en mi caso si puedo hablar es bastante distinto en teatro que en cine en teatro de los tiempos son otros hay procesos de muchísimo acercamiento al cuerpo al hablar al decir al acompañar la creación de un personaje con con los actores porque hay ensayos porque hay una serie de instancias mucho más humanas de alguna manera en el teatro en donde eso se permite en el cine está todo muy pautado tenemos tiempos muy cortos y he tenido como experiencias diferentes en la mayor parte de los casos el tipo de experiencia de vinculación con los actores dependen de quién dirige porque en cine estoy hablando porque esa instancia de encuentro considero que tiene que estar mediada por quien dirige porque si yo me encuentro sola con quien actúa desvirtuamos la idea original del director o directora y me ha pasado de hecho me ha pasado que tuvimos que corregir cosas por no hacer reuniones conjuntas y las reuniones son escasas son escasísimas muchas veces yo preparo la presentación la misma presentación que le armo al director o para la gente de maquillaje peinado la armo y la muestro a los actores me siento antes de una prueba y le digo mira lo que vamos a hacer es esto esto y ahí empiezo como a escuchar un poco qué es lo que ven si esa instancia puede suceder antes de una prueba que la intento hacer cuando son protagónicos muy fuertes digamos cuando no son películas tan corales sino que que hay un par de roles que son realmente importantes hago una comunicación aunque sea telefónica en la medida de lo posible intento que no sea telefónica por supuesto pero de escuchar de de ver qué imaginaron de empezar a contarles una paleta de color de tener un intercambio antes de ponerme a producir ropa digamos de ver si estamos trabajando para el mismo lado y la experiencia mejor que tuve en ese sentido fue con Anna Katz cuando hicimos Los Marcianos Los Marcianos hace un montón de años en donde los cuatro protagonistas ella quiso que fuéramos juntas a la casa de cada uno de ellos a que se pusieran ropa de ellos y a que charláramos con su ropa puesta con sus morfologías distintas una camisa una remera una blusa un vestido una malla colores diversos foteamos todo charlamos un rato foteamos con los cuatro actores y eso para mí fue lo mejor que me pudo pasar en la vida fue la única vez que logré hacerlo pero por eso digo que depende mucho en este caso de la directora porque ella promovió ese encuentro ella lo buscó ella lo necesitaba entonces si eso se pudiera hacer todas las veces yo sería la más feliz del planeta pero escucho lo más que puedo a a quien actúa la verdad es que más allá de que muchas veces renegamos o estamos como decía Eva ahí de contención y entender y trabajamos con alguien que respira se mueve tiene problemas no es una mesa una silla que vos la pones ahí ahí se queda entonces este hay algo de humano de una energía muy importante muy importante lleva lleva mucho tiempo y mucha energía y a veces nos llevamos pésimos con los actores me ha pasado la mayor parte de las veces no pero a veces sí bueno buenísimo sí totalmente es un tema eso porque sucede que en oportunidades por ejemplo en la alterización del reloj del maquillaje hay actores por ejemplo que tienen una cuestión con su imagen ¿no? donde o sea no están pudiendo separar el personaje del actor entonces necesitan hay que se necesita que representen un personaje que no es muy niño entonces hay que marcar ciertos rasgos para crearlos o verlos más enojados o más viejos y bueno y ahí entra el contraste en el trabajo por eso es importante lo que dice Valen que está muy bueno que intervenga dirección en esas aclaraciones a veces porque ellos al encontrarse con nosotros en un espacio de trabajo solos empiezan con estas cuestiones de mirá fíjate si podés hacer esto no no me pongas esto no me hagas esto y de repente eso puede estar jugando en contra de lo que queremos crear entonces no estaríamos trabajando en el equipo y son intervenciones que de repente o aclaraciones que no podemos hacerles al actor tan directamente o ir al choque porque como charlábamos antes si hay algo que dispone o no a que ellos de alguna manera salgan predispuestos a trabajar bien y a estar tranquilos en lo que van a hacer entonces por ahí esa mediación me parece que sí sería fantástico que pudiese ser como siempre una instancia que no se no se tenga que salir pero a veces por los tiempos y demás es como difícil y cuando está eso bueno cuando no hubo tiempo de charlar las cosas ahí entramos en esa mediación y tire de afloje con el actor que a mí me ha pasado pocas veces en su mayoría he trabajado con actores muy dispuestos y realmente como con ganas de hacer lo que se tenga que hacer para el personaje y ahí es cuando uno trabaja realmente tranquilo y y y contento porque sabes que tenés las herramientas sabes que tenés la predisposición que está todo en orden para poder crear ese personaje pero si no es así es un problema a solucionar sí y como no y también esto digo de cómo estas construcciones de la belleza y de la belleza hegemónica juegan en contra digo porque o sea ningún actor o actriz o muy pocos o por ahí me acuerdo yo no me acuerdo con qué actriz fue y que comentábamos con Sol de decir que bueno no le importa no verse linda o sea como como esa entrega del cuerpo en pos de dejando de lado cómo va a lucir en una pantalla digamos entonces y yo creo que digo que hay muchos actores o actrices que que no pueden soltar eso digamos pero que ni siquiera es culpa de ellos es culpa de las construcciones gemónicas de la belleza y de consumo a los que han asombrado totalmente hay algo de de esa situación de la belleza que Mónica que nos atraviesa ideológicamente en el diseño de una manera tremenda porque y más allá de de la del posicionamiento particular de de los actores o actrices que sí por supuesto la mayor parte confunden personaje con con su propio cuerpo y su propio ser y no se abandonan digamos a a que a ser maleables pero más allá de eso hay como una mirada que que creo que tiene que ver con con la imposición de esta situación de belleza que Mónica o de mercado en una película que se llama Margen de Error había una mujer que era la protagonista de unos 55 años más o menos con un cuerpo de una mujer de 55 años aria rubia no me acuerdo si tiene ojos claros pero creo que sí pero con el cuerpo de una mujer de 55 años y la coprotagonista era una chica de 20 flaca alta esbelta ágil y con mucho más morena más de una piel un poco más ni tan oscura y una persona del equipo no me acuerdo si fue la segunda dirección o alguna mujer del equipo me preguntó ¿quién es más fácil de vestir? Maya que era la joven el personaje de la joven o ahora se me fue el nombre de la otra de 55 años que era Susana Pampín y yo le contesté depende de qué te refieras con fácil vestir y ella estaba refiriéndose a la belleza hegemónica obviamente digamos ¿con qué cuerpo yo iba a lidiar menos para que no se viera lo que el cine no quiere mostrar? ¿no? o sea ¿cómo hago para esconderle la panza a Susana? ¿cómo hago para que no se le vean las tetas caídas? ¿cómo hago para mostrar una persona que no es? y que aparte no es el personaje porque el personaje era una mujer de 55 años con todo su cuerpo y su humanidad encima y eso dentro de todo este tema del adaptarse y de y del juntar lo ideal con lo real es gran parte del trabajo yo últimamente estoy como pensando un montón en eso en cómo desde el diseño de vestuario se pueden cambiar un poquitito esos paradigmas tan anquilosados en 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 mostrar la realidad que queremos mostrar ¿no? la que nos obligan a mostrar ¿no? la que dicen que tenemos que mostrar y es complejo es bien complejo me parece esto es buenísimo porque hay también es pensar en los receptores que también lo que vemos muchas veces es para vender algo ya sea nos ponemos en el espacio en la moda para crear tendencias pero otras veces desde adolescentes niñas o desde que vemos cosas audiovisuales van pragmando y van construyendo los estereotipos entre otras cosas de las mujeres que deberíamos usar de quiénes son los que se accionan en la pantalla de cuáles son las sexualidades que se presentan y los géneros o sea que en complejidad desde nuestro área tenemos mucho para aprender y para para mí es librar batallas para ir viendo que se puede ir entre lo posible dentro de las historias y toda la parte creativa que nos toca que se puede ir ayudando en esta construcción de sentidos y de lo que cada personaje o cada espacio que mostramos representa se me ocurría que sí antes de de abrir también para que los estudiantes vayan preguntando y ahí quedaron como unas preguntitas en el chat si querían mostrar parte de su trabajo de lo que habían presentado porque bueno como nos vamos yendo por el lado de los ejemplos está bueno también ver valen que hay un armado marchen un montón de cosas para poder ahí sobre eso como sobre la práctica interactuar sí ir hablando bueno yo tengo si quieren para presentar el Odarchelo o el dale vale bueno pruebo a ver este tema vale bueno pruebo de compartir en la flechita sí sí ahí ahí está lo que lo que armé acá es está un poco mezclado y hay mucho así que voy a ir a voy a ir pasando y voy a comentar algunas cosas sí porque si no y me paran porque no los estoy viendo esta es una película que se llama La misma sangre esta es un esquema de la película un esquema gráfico de la película que hizo la directora de arte que es Mariela Ripodazzi y trabajo siempre así con Mariela o sea ella arma esto o esto que esto ya es una paleta de color de la peli y yo armo esto que es la paleta de vestuario van a ver que hay varias de este tipo y lo que pasa acá es que se intenta como plasmar de manera gráfica de manera visual las vinculaciones de los personajes más allá de los colores cada una de esas áreas es un personaje con sus cambios esto por ejemplo ya es un desarrollo vuelvo un minuto esta es la paleta de cromática general de la película y esto es un desarrollo de Mariela sobre uno de los escenarios en particular entonces yo sobre esto que ella en general no siempre lo va haciendo antes que yo porque está contratada antes que yo voy también trabajando como en conjunto voy moviéndome así después en esta película es una paleta también de Marie estas son de distintos lugares ella en general incluye la figura también de distintos lugares de distintos escenarios acá lo que decía Marche del tema de la luz que la luz para mí lo es todo y acá está Mariela marcando en la paleta la incidencia de la luz que va a tener sobre esas paredes esta es la habitación esta pasa a estar incendiada primero está así después está así y acá dentro de la misma película estos son los esquemas que yo voy haciendo a medida que voy entendiendo las vinculaciones de los personajes para después armar la paleta de color cada uno de esos sectores es un personaje de esta primera que hice 200 hasta que doy con una que me parece que lo representa pase a esto y esto se convirtió en la paleta de color de la película esta peli todavía no está estrenada se llama la residencia fin del mundo de un director brasileño y después acá hay algunas fotos de esa peli que van como de alguna manera recogiendo esa paleta de color que vimos antes bueno acá hay estas dos son de Mariela también es un mapa de la película esto se llama el encuentro de Guayaquil y era como San Martín y Bolívar y acá son todos los escenarios de la película y esta que es nuestra paleta de color esta película la diseñamos en conjunto con Peo recoge como la misma estructura o sea está a la izquierda San Martín a la derecha Bolívar y en el medio el lugar del encuentro que es esto lo mismo que pasa acá y de esta peli hicimos también una paleta de texturas este es Eva no duerme este es el esquema de Mariela de la película porque eran tres capítulos con un prólogo y un epílogo que están dibujados acá esto es el prólogo la CGT es el primer capítulo el furgón es el segundo el sótano es el tercero y este es el epílogo que en la en la película en el corte final de la película esto no el epílogo no quedó se cierra de otra manera la peli esta es mi versión esta es hermosa de Mariela y esta es mi versión enchastrada de lo mismo que es como esta cosa de ir recogiendo un poco lo que va pasando en la peli y esta es la paleta de color de vestuario de el prólogo primer capítulo segundo tercero y epílogo esto es un desglose de vestuario de la peli que tiene como todos los datos que se necesitan los personajes nada sería largo de explicar y ver y acá este es el lugar donde se construyó todos los decorados de la película acá está lo están ambientando y acá ya es una escena de la peli bueno nada les paso rápidamente para que vean el resto de las colaboraciones que en general son con Mariela pero esto es un desglose que yo hago una vez que están hechas las pruebas de vestuario que tiene acá los fondos también o sea voy teniendo una vez que tengo las pruebas voy poniendo imágenes de los fondos Railen me quiero detener ahí un toque en lo de desglose porque hemos estado viendo estas herramientas de trabajo en relación a la dirección de arte a vestuario maquillaje y pelo y por ahí lo que decía Caro o Vergara hace un ratito es que explicamos que hay diferentes formas porque son herramientas que las vamos adaptando según nuestra necesidad y quiero tomar como dos formas particulares que no hayamos visto una que es la paleta que la haces como de manera más plástica no solamente con un programita digital como se va cruzando con arte o sea como trabajar en conjunto pero también cada una su paleta de colores así sería sí porque ellas ahora están avanzando a los estudiantes para el siguiente práctico entonces a veces cuesta como esto de decir bueno podemos trabajar en paralelo y en conjunto pero dos paletas diferentes y explicar esta diferenciación de por qué este fundamento ¿no? esto de que la figura y el fondo trabajan con relación pero no siempre la misma clave el mismo no 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 y aparte digamos la verdad es que esta tarea en general con Mariel y con otros directores de arte por ahí hemos hablado nos hemos juntado hemos tenido una reunión con el director pero yo no suelo ver sus paletas antes de hacer las mías y bueno las vamos modificando si es necesario a medida que va sucediendo las paletas de Mariel en particular también son como muy plásticas y van dando como un clima muy cercano a esa sensación que produce el texto pero yo armo estos esquemas para entender las vinculaciones de los personajes y una vez que tengo esto me voy y hablo con ella y vamos viendo quién de las dos tiene que tiene que correrse del lugar digamos si es que hay incongruencias y esa herramienta así que muy particular el de los personajes ¿es pensando cada personaje en la historia como su protagonismo su vinculación con los otros y las otras? si esto surge de se los voy a mostrar en otro en otro ejemplo que tengo un poquito más abajo ahí voy voy a llegar a ver si está acá no está acá ya perdón acá esto es un esquemita así muy rápido de el modelo tancial de un sistema de análisis de texto que es sujeto objeto ayudantes oponentes destinador destinatario es una de las maneras en las que se puede analizar un guión yo no siempre la uso para mí es la más útil pero no siempre es la que uso tengo seis siete variantes distintas de cosas de hecho los desgloses para mí también son un análisis de texto más técnico pero es un análisis de texto entonces a partir de este esquema que es muy gráfico porque ubica en el espacio a los personajes que se llaman actantes en el modelo tancial voy pasando a esto que es según como me dio digamos la ubicación acá voy tratando de ubicarlos por proximidad por distancia acá voy probando maneras en que se vinculan y en este caso que es una película que se llama al final del túnel están este de acá abajo que es redondo es el protagonista que va de oscuro a claro en su desarrollo en su arco este que está acá es el anterego de este otro y va de claro a oscuro de hecho termina muerto estas dos esta es Betty y esta es Berta o al revés Berta y Betty son madre e hija son las que los unen porque ella es novia de este y esta es la hija de este de esta pero termina estando con con este otro todos estos que están acá son los ladrones compañeros de este y cada uno de estos es una parte de la personalidad según el director del personaje central Gutmann que es este que está acá es el ideólogo del robo que están haciendo todos estos ladrones por eso los abraza y todo esto que está afuera es policía bomberos tv curiosos entonces de esta manera es como una forma en que yo entendí el guión y salgo y salgo al once a buscar la ropa con la paleta en la mano porque me orienta porque me me hace de guía digamos de alguna manera y así es estas son un par de imágenes de la película esto es casi al final en donde él que es el protagonista está claro y él que es el antagonista está oscuro empezaron al revés este es Goodman el ideólogo y esta es la casa con las dos chicas que aparece el color los cálidos adentro del frío Lore si Lore Stricker había levantado las manos si si quiere preguntar seguro sobre esto ay no sé si se cortó o está Lore ay se fue sin querer es que a veces estamos ha trabajado mucho con Marche y a veces estamos sin micrófono así que bueno yo voy a ir la mano levantada digo es ahora buenísimo todo esto que nos mostrás porque justo nosotras hoy la media hora previa a este encuentro y evacuamos dudas sobre el trabajo integrador final que tienen que hacer para para entregar y una de las cosas que hablamos y que venimos trabajando es paleta de color y siempre reforzando de que no hay un único modo de hacer las cosas sino como cada uno o a una le sirva se puede organizar con su equipo pueda transmitir lo que quiere realizar como armar eso una paleta de color una de textura entonces viendo estos ejemplos también está buenísimo ahí se podría mostrar la paleta de textura porque bueno es como como ver otros otros modos de trabajar y que funcionan y que son buenísimos y que son muy más plásticos a lo mejor de lo que nosotros vimos así que me agarra está buenísimo y espero que estén disfrutando como estamos disfrutando nosotras y también ver y qué sé yo esta es otra por ejemplo que era una serie entonces cada uno eran capítulos individuales y está aunque está hecho con un material más o menos sensible son una paleta más clásica en donde los colorcitos están uno al lado del otro y la serie es esto era en blanco y negro que acá está en blanco y negro escala de grises este primer capítulo y estos son otros dos de los capítulos en donde como decía Marche la luz lo es todo y bueno nada hago siempre hago estos esquemas esto es margen de error en la peli que les contaba de Susana Pampini la otra chica joven este es el esquema de Mariela de esta película un esquema muy primario de las primeras veces que hablo con la dire están todas las locaciones en ese esquema ¿no? y arma como la mitad de una mariposa que es algo que le salió de casualidad pero que tiene que ver con algo que pasa en la película y acá ya es un desarrollo de Mariela también más específico de dos espacios de la casa estas son todas mis anotaciones previas para encontrar las vinculaciones de los personajes acá hay dos modelos actancial distintos uno poniendo a Maya como protagonista y el otro poniendo a Iris que me da un esquema diferente son como búsquedas gráficas de cómo hacerlas jugar y esta es la paleta final en la que todo esto que está acá es Iris la Susana Pampín y todo el fondo este fondo gris negro y que tiene acentos en rojo es Maya todas estas son las amigas y todo esto son los extras digamos el mundo de afuera no tengo fotos de esa peli porque no llegué a buscarlas ¿Y en relación Valen al desglose es decir que armas también cuando ya tenés esto sería como antes de la prueba de vestuario y armas o con lo que ya quedó luego de la prueba de vestuario como un proceso Es después de la prueba de vestuario yo con este desglose lo que hago tiene un montón de lo voy lo voy tratando de dividir por días por días de cambio es como que acá creo que dice día 3 día 3 de la historia hay un montón de escenas pero dentro del día 3 están vestidos igual lo hago después de la prueba de vestuario le agrego en general si puedo imágenes de los fondos como para tenerlos también en referencia y muchas veces este está hecho en papel está impreso y hecho en papel acá está tuneado porque Mariela lo agarró para una presentación y lo tuneó pero son las crudas fotos de la prueba de vestuario que nada que no tengo acá en vivo para mostrarlos porque están en Buenos Aires y lo que hago muchas veces es dejar debajo de esa figurita que se ve dos o tres opciones más como están despegadas se levantan y voy viendo a medida que va avanzando el rodaje no tengo todas las decisiones tomadas para nada dejó como opciones y ahí como decía Eva voy tratando de jugar un toque con esa improvisación de cómo el rodaje me va haciendo crecer los personajes y terminando de entenderlos de cómo funcionan en el conjunto porque por más que yo ponga los fondos hasta que no los veo ahí no termino de entender digamos realmente qué es lo que está pasando ahí coincido totalmente con 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 lo que Eva decía porque porque me parece que ahí se termina de cuajar digamos realmente en eso sí bueno les dejo de compartir porque ya está no y ahí un estudiante preguntaba si tenías alguna de paleta de textura pero también pensando si por ahí lo unificas con la del color o si hace una separación aparte y una presentación aparte o no de ejemplo yo en general últimamente estoy juntando las paletas de color y de textura pero en este caso por ejemplo que aunque tiene textura además hicimos una paleta de textura que es específica de textura pero en ahí le estás dando una remano para el trabajo final integrado print de pantalla acá por ejemplo están las texturas incluidas esto todo lo que se ve acá de textura es como más o menos quedó en la realidad y había otro que tiene un montón de textura esto esta es una peli que todavía no se estrenó tampoco se llama los hermanos vega y están todas las texturas contadas en la paleta porque medio como que a medida que lo voy haciendo a mí me lleva muchísimo tiempo pensar esto lo que pasa es que después me funciona de biblia digamos es como a lo largo de todo el proceso de diseño voy tratando de resolver esta este cosa y con esto con copias de esto también salen mis asistentes a buscar la ropa o las telas una pregunta que voy tomando del chat que dice que Candela quisiera saber si la paleta que arma sobre los personajes en relación con vestuario o sobre todo a las áreas vestuario o cenario bueno y me parece que va también un poco la vinculación que van contando con dirección de arte como que arman paletas entiendo yo un poco separadas porque trabajo también es en paralelo ¿no? Sí las paletas esas que vimos son específicamente de vestuario en todo caso abarcarán alguna cuestión de maquillaje y peinado que se charlará con quien haga maquillaje peinado desde sus aportes obviamente pero no incluyen el contexto del espacio no incluyen el contexto del espacio pero cuando vos armás la paleta de color ya tuviste una charla previa digamos o la armás desde la lectura del guión no la armás después de charlas y acuerdos con dirección y arte sobre qué coloratura va a tener la película porque si no después sí porque antes de la paleta yo lo que voy haciendo es juntar un montón de referencias a mí la imagen de la película a diferencia de otra gente que se le arma venas lee el guión yo no o sea a mí yo leo un guión y leo palabras no tengo capacidad para que me aparezcan las imágenes o me aparezcan imágenes muy secuenciales muy de bueno así agarro una taza veo una persona agarrando una taza pero no no me imagino el personaje vestido su cara no me pasa eso a pedonía por ejemplo sí sí le pasa eso entonces yo todo ese proceso lo voy haciendo a medida que voy a medida que voy avanzando entonces lo primero que hago es buscar imágenes de referencias de todo tipo de conceptuales de texturas de color de ideas de forma no quiero abusarme pero como me voy a tener que ir les muestro un segundo y muy velozmente una de las ahí para que se entienda mejor perdón no esto esto es de los personajes de la residencia del fin del mundo que vimos recién entonces esta es la paleta este que está acá es Holden y entonces yo esta paleta la hice mucho tiempo después de haber encontrado todas estas imágenes estas son referencias de color que fue lo primero que estoy buscando texturas y gastados el carácter del personaje todo esto lo busqué antes abrigos pantalones lo que pasa es que acá ya está sistematizado porque era la presentación final detalles calzado y caracterización entonces mientras hago esto voy charlando con el director y y demás puedo empezar a concebir la paleta de color es como un trabajo conjunto que al mismo tiempo voy haciendo con dirección de arte dirección y foto no porque va muy de la mano con uno con una uno de los puntos que se tienen que arrasar en el trabajo general integrador yo también quise esta pregunta como también para que quede claro de que a la hora de armar la paleta de color tanto la paleta de color en general y si después van a diferenciarla exclusivamente lo que es de estuario que se hacen previo a acuerdos digamos porque esas paletas van a tener que convivir porque el diálogo es lo único y lo más necesario que tenemos en el equipo digamos entonces no es que la visualista se va a hacer una paleta de color y después la va a traer y yo director de arte hago otra y después esas paletas chocan y a lo mejor no funcionan o sea todos son acuerdos previos investigaciones compartir imágenes de manera quizás más informal al principio o sea que después todo esto se sistematiza como dice Valentina pero pero no pierdan de vista el eje central que es el dialogar el conversar sobre los personajes sobre el guión sobre lo que sucede sobre lo que no sucede sobre lo que se dice sobre lo que no se dice o sea siempre hay un mundo por explorar en cada una de las lecturas buenísimo Valentina hermoso trabajo y me parece que vino como anillo al dedo así para nos ayuda como también a través de la práctica entender otras posibilidades y mirar de presentación por eso hace mucho hincapié en no mostrar ejemplos de así se hace sino que cada una y cada una encuentre su proceso creativo cómo puede comunicar y expresar esto que es digamos un proceso creativo dentro de cada área y que ustedes aportan las herramientas que tienen y los lenguajes que saben utilizar me gustaría también pasar ahí si querés ven y ya te damos la punta me gustaría pasar el trabajo de Marche que armaron un PowerPoint que tiene que ver también más con la caracterización de personas de IFX porque ahí hay otro gran laburo de presentación que bueno vos lo podés presentar o querés que dices no, ahí lo presento que incluye el proceso de trabajo de las pruebas entonces me parecía que iba justo así como para pensar otra parte de caracterización de personas que tienen que ver eso con los IFX no sé si Penny vos querés decir algo sí mientras tanto muchas gracias mientras tanto preguntarle a Vale sobre el libro si ya lo antes que te vayas sobre dónde podemos encontrar tu libro porque pensé que te ibas temprano sí todavía tengo unos diez minutos más para quedarme el libro en Córdoba entiendo que está en el espejo y en la librería que tiene en Cofico la hay el Cine Club Municipal Alejandro Cosa del Cine Club tiene una librería en Cofico que en este momento no tengo ni el nombre ni la dirección arte se llama séptimo arte está ahí está en el espejo creo que es en el espejo y no en Rubén igual están al lado así que si no lo consiguen en el espejo van a Rubén que están cerquitas el libro es este el libro se llama Descubrir el Bustuario y está online en la página de Eudeba que es la editorial y se puede comprar como por vía Mercado Libre a través de Eudeba y vamos a hacer una presentación del libro en el Cine Club el 16 de noviembre a la tarde así fue vamos a recordar después más cerca en noviembre de la presentación así nos fuimos en algún encuentro en vivo ojalá gracias Valente bueno gracias bueno ahora vamos marcha voy a ir pasando el powerpoint con las fotos que vos enviaste y vos donde quieras que yo frene y que quieras explicar algo me frenas porque yo también paso la pestaña de pasar y los dejo de ver quería hacer un comentario sobre esa primera foto bueno ese es un molde en yeso verde que ahí bueno es la réplica más fiel al rostro del actor más que nada bueno el actor tenía que estar todo con la cara quemada este esto esto en realidad también también fue una prueba que bueno terminó quedando y bueno está sobre hecho sobre una base de látex prevulcanizado y y todos los altorrelieves de efecto de carne removida de 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 quemadura bueno yo lo hice lo hice generalmente se hace con con algodón y látex este en realidad bueno después nos pasamos esta foto también esta también es también fue un laburo para una para un proyecto que quedó este que generalmente bueno ahí tuvimos que en este este laburo especialmente quería hablar de que tuvimos que hacer todo que tuvimos que hacer toda la parte de de escenografía y vestuario fue un proceso bastante largo por ahí este más que nada para el personaje de Yassi Yareté de mitos y leyendas de la parte costera sería la verdad que fue todo un reto vendría a ser para que el personaje quede ¿no? y él como yo decía pasamos por pruebas por pruebas por pruebas por pruebas por pruebas hasta que el personaje hasta por ahí quedó representado sería impresionante este si bien el el nenito es un personaje o sea prestó la cara para todo y terminó cerrar la idea del director también eso bueno esto ya más que nada ya nos vamos al FX este es el éxodo de los de los quilmes el director quería la parte de empeine más que nada porque funcionaba con un plano cerrado de de los originarios caminando y bueno son ampollas de calor de todo el tema de también de de andar caminando y bueno y quería meterle eso de más que nada de de realismo primero que habían probado con el pie con tierra y no no o sea un éxodo que fue de Tucumán a Buenos Aires o sea no puede ir clavado de hacer la pie el pie y bueno y esto también es como un laburo a todo terreno porque esto fue entre entre montaña desierto y y yo pidiéndole una línea al gaffer para enchufar el secador de pelo por ejemplo para que seque látex pero bueno impresionante divino o sea pero bueno generalmente te quiero preguntar una cosa un poco porque no lo sé y otro poco porque tal vez hemos visto menos que nada efectos especiales de si el tiempo de preproducción ustedes empiezan las pruebas los moldes todo eso como sin los actores y las actrices hay cosas que arman en el mismo día para el rodaje como un poquito así las fuentes generalmente claro por ahí bueno hay cosas que son premeditadas y se hace con un tiempo de prueba y por ejemplo hay cosas que salen en el momento como por ejemplo lo de los pies y yo con toda la cosa con por ejemplo con tal de que se haga porque si yo le digo che cuánto lleva de tiempo hacer esto y yo le digo mirá dame 40 media de hora yo sé que por ahí me la van a dar de baja entonces existe como esta esta cosa de no quiero decir mentira pero de decirle mirá es un horario estipulado o sea de 15 a 20 y en realidad yo me paso 10 yo sé pero yo sé que en historia o en el encuadre va a aportar un montón o sea este y es como o sea respondiendo a lo que me dijiste o sea hay cosas que son premeditadas y que se llevan por ejemplo de semana hasta un mes de prueba y cosas que salen en el momento es todo el tiempo esa adrenalina que se combina digamos estar preparada para el rodaje es hermoso es hermoso esto 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 también quería poner también porque es muestra esto lo hicimos en conjunto con una bueno hermana de maquillaje de acá de Santa Fe también Mariana Jerosa que para una muestra también nos tocó hacer todo generalmente y después esto iba a funcionar en un lugar también relacionado a el terror sería ¿no? generalmente bueno está inspirado en una película que se llama Terror en Silent Hill y bueno decidimos hacer esto esta propuesta sería más que nada también para meterlo en el cuadro de a lo que se venía mostrando de terror sería más que nada y bueno y sangrentado y sangre que eso también aporta también para para la temática gran laburazo también laburo todo terreno en medio de la isla mosquito calor acá bueno esto es de historia de Santa Fe también de pueblos originarios acá generalmente o sea el laburo fuerte fue hacer las orejas esto lo hicimos también con mi compañera con mi otra mano de rodaje maquilladora Paulina Bianchetti y bueno también este pasar por eso de 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 lo que yo le decía de de pensar una cosa y después cómo queda representada y hemos hecho esto también fue una prueba vendría a ser de día de de unos días más que nada hasta que bueno pudimos dar con el molde exacto para la oreja del actor sería porque si no quedaba también como oreja exagerada grande hasta que nos pudimos dar y el punto fuerte como dije la oreja está buenísimo y el corte de pelo también que tiene bueno eso más que nada es una peluca ah ahí va cómo es eso también es una peluca puesta el actor ya si bien es calvo que eso me vino como anillo al dedo porque claro no no otros actores por ejemplo otros otros que hacían de pueblos originarios caía con no sé con un corte de ahora que se hacen esos cortes fade degradé y arriba todo desmechado y con dibujos al costal y voy a decir cómo transformo esto o sea listo ahí tengo las pelucas la estilizo le doy todo lo que tenga que ser y bueno ahí estoy y justamente este tipo está como para para cacique y cuando me dice si es Sergio va a ser el cacique y yo estaba ojalá ojalá que sea que tenga algo como para llevarlo a que sea cacique no que tenga y cuando cae lo encuentro así que se afeita la cabeza dije no es impresionante está bueno y ahí ya me lo imaginé con la media peluca y bueno ya las orejas ya estaban todos premeditados los tatuajes también se lo hicieron ustedes los que los tatuajes como las los tatuajes también el puntillismo sí no está buenísimo ese personaje era también un estudio tremendo también de ir investigando cosas y y bueno y esto de que predomina más que nada en la época era el puntillismo y bueno y a plasmarlo se ha dicho che perdón me tengo que ir me tengo que ir a dar una clase quiero terminar de ver eso después me pasan la grabación porque me da mucha bueno eso vamos a compartir la grabación que se sube a youtube y también agradecerte porque ya sabíamos que ahí tenés pegado las 18 otras cosas muchas gracias Valen por el aprendizaje por lo compartido bueno eso lo entrego gracias mil gracias gracias y después compartamos contactos que me interesa un montón dale dale buenísimo muchísimas gracias gracias Valentina muchas gracias por tu tiempo gracias gracias bueno y acá en marcha bueno también estamos ahí como ya nos vamos acercando al cierre pero queremos ver todo su trabajo y vamos a pasar el río también este en soldado argentino trabajaron con dirección de arte que era de caro vergara y por ahí justo vos mostras acá un ejemplo de un soldado que tenía como una complejidad pero hicieron el maquillaje que los efectos de toda la peli le pasamos el link para que vean los estudiantes para enseñar esto fue más o menos así ¿no? si esto también fue medio medio todoterreno también con la gran ayuda de la Euge Juárez que si no ha sido por ella yo ahí estaba solo fue este con Paula ¿cómo estaba solo? no ahí estaba solo en el sur ah esto fue allá sí y había 10 ahí había 10 minutos porque se venía la hora mágica o sea no había con qué y se tenía que hacer sí o sí en realidad se hizo dos veces y casi que en las dos veces me agarró la hora mágica y en esto del proceso voy a tener algunas cosas armadas y se aplican sí esto son claro yo le digo bueno las prótesis o sea en realidad yo de mi casa salgo bueno salgo con el maletín imposible olvidarme de la bolsa con prótesis son cosas que están bueno están hechas elaboradas de látex mediante un molde y no sé prótesis de de arañazo de de perro de mordida de balazos cortaduras cortaduras con con sable o sea cosas que que han salido que han sobrado y que dije a ver si ya me ponen me proponen algo y tendría que tener a mano y entonces listo me pongo a hacer los moldes me pongo a hacer las cosas con con látex y las tengo ahí por las dudas este también en el episodio bueno perdón y quería comentarle en soldado argentino esto si lo hicimos con Paula lo del pie bueno el chico perdón perdón por entregar el chico está alcanzado por una esquirla por esquirla de una bomba en realidad a esto al laburo se le falta la tierra todavía después pasamos a la foto la foto de al lado lo del pie también es es también cae una bomba y bueno se ven que en realidad creo que no quedó en la película el pie es pero bueno es otra cosa que es muy importante donde transcurre la acción está bueno poner cosas en el campo alrededor alrededor porque ¿qué pasa? más allá de lo que esté preemitado o esté hablado sobre el guión técnico o lo que sea con encuadre y todo eso por ahí está el director que dice che y que vamos a hacer unos insert ahí está el tema este entonces ¿qué pasa? cuando vos pones elementos como por ejemplo el pie este u otras otras cosas similares es como que el campo lo lo vas enriqueciendo entonces ya sabés que por ejemplo si cae una bomba y se filma toda la tensión y si capaz que haya otra cámara ahí robando plano de otras cosas ¿no? por eso con mi compañera lo habíamos pensado así también sigo pasando a ver ¿qué más hay acá? bueno esto quería mostrar mirá está buenísimo todos los deditos este para una serie ya hace seis años más o menos también lo hice con mi compañera de laburo María Anjerosa para una serie de Rosario que se llamaba La Redonda creo donde el protagonista tenía los dedos en un frasco con en un frasco con ¿cómo es? con agua formol formol que era como un líquido verde que el director se le había había ideado y voy a mostrar estos así le podemos dar para mostrar el reel de la Eva pero estos trabajos que están hermosos de fotos bueno esto también es para una para una obra son tres yo voy a ir pasando y vos hablas tranquilo se llama Divinas Providencia esto más que nada bueno el fotodirector Gonzalo Gato un gran amigo quería hacer como réplicas estampitas una cosa así y esto lo que va también de lo que estaban hablando de figura fondo que en realidad fue un laburazo un estudio tremendo y bueno ya que el director quería una proxy hacía a las estampitas y bueno después bueno a medida de que se iban sacando las fotos iban saliendo cosas nuevas en realidad la chica calva con las puntas en realidad iba a ser con iba a ser solamente calva y después salieron los pinches eso la verdad que una experiencia tremenda tremenda no no y cada esto está hermoso también no sé yo vos sé que de vez en cuando estas imágenes las busco y me encanta me encanta verlas o sea la verdad que me siento así como poder haber llegado a ser un buen laburo bueno y así funciona la cosa ¿no? bueno buena onda hermoso trabajo una vez que hacemos un conversatorio también decirles que nos sentimos que sería una clase con cada una para ver todo el trabajo y el proceso de tantas cosas que nos nutren y nos sirven como para enseñar y sobre todo también a los estudiantes que sé que por ahí bueno nada como que de FX no hemos visto mucho entonces sé que van a surgir más dudas todos así que gracias porque abre un montón el campo y la posibilidad para también saber todo lo que pueden hacer eligiendo este rol y capacitándose como en este subario en específico ¿no? desde cine hasta fotografía y exacto todo lo que pueden abarcar y ser parte de voy a pasar ahora el reel de la Edita y Edita también pues si querés ir hablando encima lo voy a pasar sin audio así que si querés ir comentando lo que vamos viendo estaría buenísimo dale bueno se lo escucha está ahí esto es todo de la Edita vos se te escucha yo te puse en silencio la música para que vos nos puedas explicar que veíamos esto la que trabajé la primera de la primera del martes esto es Edén una serie donde había muchas dificultades en una serie que se hizo con dificultades de trabajar sola digamos y de recrearnos en la cuestión práctica manual digamos había mucho mucho trabajo y de la acción ahí con dirección de arte hice todo todo con el suelo mi primer trabajo con Sol que es una virtualista que adoro mi corazón que trabajamos siempre juntas la mayoría las veces juntas y creo que hicimos un trabajo en equipo muy hermoso porque ahí trabajamos mucho sobre la paleta de colores un poco sobre justamente como decía Valen hace rato es como trabajar algo de época que no está bien como complementado desde el reinado y desde digamos desde el vestuario realmente existe mucha veracidad también no a los personajes entonces bueno esto fue un trabajo muy hermoso la verdad que encontrándome con este personaje representaba Hitler era un desafío porque era la primera vez que me encontraba con un actor tan conocido digamos que representaba un personaje bastante complejo para mostrar entonces bueno el peinado había que hacer un rediseño de corte porque su su pelo era como muy distinto a lo que está ahí su corte de pelo bueno la verdad que fue un trabajo hermoso poner muchos desafíos públicos esto también es una parte de unos segmentos del pólito esta fue la primera que trabajé también muchísimos actores muchos extras intentando entender cómo era toda la cuestión del cine lo que se veía esto es una serie de que también el trabajo de arte era el pelo era se contaban como diferentes historias o leyendas de y bueno había que complementar digamos hacer como un rejunte era como toda una mistura el norte tiene como estas características a veces como muy tradicionales en en algunas cuestiones de aspectos por ejemplo o representar ciertos personajes como muy muy fantasmador y cosas a veces en estas leyendas y bueno la verdad que también fue un desafío de creación desde el pelo ya acá en esta parte empiezo a incorporar ya más el maquillaje también como técnica de caracterización y y bueno venía trabajando ya mucho tiempo en cosas muy de época en cosas como más bien de bueno en series así media de terror o cosas generando algunos efectos para trabajar en algo que es un poco más realista y que se acerca más a la vida adolescente y entrar a trabajar en esta serie a cerrarme un poco y a la realidad digamos a los a los a las historias más reales digamos y acá esta película Atlántida que es uno de los primeros trabajos que hago con con Inés que es mi directora favorita de la vida y bueno acá empezamos como también a a buscar ciertas caracterizaciones en los personajes que no sé oscilaban desde desde un estilo así a trasear un poco el estilo de los de los personajes esta película es hermosa me gustó mucho acá incorporo ya el maquillaje empiezo a trabajar más con el maquillaje y a complementarlo con el cuadrado entonces ahí ya siento que a partir de esta película empecé como a trabajar en complemento estas técnicas y realmente es algo que empecé a disfrutar mucho más empecé a trabajar desde otro lugar entre otra mirada porque creo que ahora empecé como a poder tener más independencia e identidad en la construcción y también fue una peli o un trabajo en el que empecé como a apreciar más el contacto y la conversación en la creación de los personajes con dirección con dirección de arte también empecé como a sentir que maduraba mucho más en mi trabajo y a valorarlo más estaba en otra etapa de la vida también así que empecé a disfrutar más con el conjunto la película es muy muy bonita me empezó a acercar a lo que más me gusta hacer en film y y acá también o en esta película también con un talleres de crear un poco como como toda la cuestión ahí popular y lo que se ve en la cancha la primera vez que entré en una cancha incluso este a vivenciar todo eso desde los personajes en la creación era prácticamente tomarlos en su realidad y generar ciertas características ciertos efectos más que nada en los actores pero pero resaltar sobre todo lo que ellos representan en la vida en fin en su vida porque era más que nada un documental ficcionado y esto bueno son apretacitos de publicidades y también el video de cómo se construyen los personajes ahí también es muy interesante son más bien cuestiones fugaces pero que de repente te brindan una práctica muy como corta ¿no? experiencias cortas jornadas muy cortas en las que intensas en las que pones en práctica ahí todos los conocimientos y son como retajitos de no sé cómo explicarlo pero es como si fuesen mini películas en las que tenés que caracterizar y mover al personaje de una manera que también es bastante interesante en la escritura pero bueno a mí particularmente el cine es lo que más apasiona digamos porque hay un seguimiento hay que sostener al personaje hay que como no sé creo que hay otra otra dinámica acá en equipo bueno eso y bueno le contaba claro que no tengo como el registro de cosas es una cuestión que trato de mejorar de prestar más atención en el registro porque realmente es un aporte muy lindo para este tipo de oportunidades cuando podés mostrar lo que haces o podés generar ¿no? ayudar en esta formación por ejemplo de cómo hacerlo voy a empezar a hacer eso y voy a registrar un poco más es algo que siempre ahí me apuntan mis compañeros tengo que registrar y bueno siempre faltan herramientas tecnológicas que me ayuden a hacerlo pero bueno hoy pude armar y bueno nosotros queremos agradecerles muchísimo a Marce y a Valentina que no porque es muy rica la experiencia y esto que van hablando de los procesos porque también asentamos que asentamos y como volvemos a remarcar que mucha de la experiencia está en la práctica y que aquí en el oficio donde se se puede aprender en los rodajes a cómo resolver los entrevistos a cómo hacer las presentaciones e incluso cómo luego hacer el registro de nuestro trabajo porque nos pasa eso que en el hacer y andar muchas veces se pierde parte de registrar el proceso los antes y después que después sirven para compartir las experiencias y es y tomamos esto también sobre todo en este conversatorio que quisimos hacerlo así como en el programa federal de distintas experiencias de Córdoba de Santa Fe de Valentina un poco en Córdoba pero también trabajando en Buenos Aires que cada una tiene distintos procesos de trabajo que la invitación a los estudiantes es que puedan experienciar empezar como asistentes ofrecerse para las prácticas buscar propuestas y hacer prácticas en sus propios trabajos de cortos y trabajos prácticos animarse a decir bueno busco referencia trato de imitar me capacito empiezo a formarnos en esto que es arte pero que son un montón de sub áreas y de oficios dentro del mismo área no es que hay una sola persona que lo pueda hacer todo tiene que un montón de trabajo en equipo y que todo el tiempo estamos siento yo en formación constante en actualizarse en decir ahora pruebo para tal proyecto y todas las pruebas que nos mostró Marche y ya teniendo experiencia bueno animarse a los aspectos especiales animarse a capacitarse para pelo y pensar la construcción de personajes con el maquillaje y el peinado y me parece que es muy muy rico y nos nutre un montón en este conversatorio la experiencia que ustedes transmiten y como nos han ido compartiendo muy generosamente los ejemplos y las formas de trabajo siempre cuando ya vamos ya en final tenemos que vamos en un embudo tenemos que ir cerrando porque incluso Caro Vargara está de rodaje y pidió permiso para venir a la clase y estamos todas así como con conexión que Eva me decía se me corta internet y estamos todos así como que entonces no sé si antes de decir chau chau si hay alguien que tiene preguntas porque nos falta un poco más por ahí interacción o si quieren que tomemos en el cierre alguna duda que quedó sobre el trabajo de Eva y de Marche por lo general después también surgen cosas y por ahí nosotros le volvemos a consultar o como bueno dejamos ahí vamos a compartir el reel de Eva para que si lo quieren volver a ver bueno así como eso agradecerles si no hay consulta de los estudiantes agradecerles mucho que hayan aceptado esta invitación y que nos hayan enseñado sobre la caracterización del personaje desde su práctica cosas que creo que le van a servir mucho para incluso esto de estar pensando a veces como han tenido antes de la enseñanza y por primera vez cómo caracterizar a los personajes y en qué poner el acento ahí Cande dice una pregunta ¿cuál es el procedimiento? Evita a ver si pero sería para los dos de la búsqueda del peinado de los personajes y se cambia preguntón primero el procedimiento creo que empieza con una referencia más que nada ¿sí? no bueno decía decía eso de todo viene pensado y basado de perdón Marte ¿querés hablar vos? no, no habla no hay problema ¿quién es? Eva sí básicamente abrió mi voz bueno no a mí particularmente me sucede con el acceso del peinado sobre todo eso que decía Marte primero como establecer referencias y después al entrenarme al actor real que va a estar poder investigar verlo y investigar acerca de su pelo acerca de la pretensión y la intención que tiene el director que se va a bancar el pelo del actor y qué posibilidades tengo en relación a eso que se quiere ver de él digamos ¿no? que es lo que me ofrece sus características digamos naturales para poder a través de eso trabajar a veces a veces se necesita poner pelucas por ejemplo lo cual es un tema la peluca porque siempre que quieras darle una identidad desde el pelo al personaje mientras mejor sea el material de la peluca por ejemplo mejor va a ser si el material no es bueno lamentablemente es un efecto que quita le quita total poder al personaje el pelo es impresionante como como caracteriza al personaje yo cada vez que hago pelo es como el maquillaje me fascina pero el pelo sobre todo es todo digamos para mí es algo que se complementa mucho con el vestuario pero creo que uno se guía más que nada a través de las características naturales que tiene el actor para brindarte y a partir de ahí empezar a construir más allá de lo que vos hayas imaginado o el mismo director se haya imaginado la verdad está ahí en el momento como lo conoces da igual da igual bueno buenísimo está bueno está bueno esto de los procesos de trabajo y y y también ahora que en la parte que todavía no hay mucha de la práctica pero están armando la producción ahí se corta bueno bueno vamos a agradecer Marche le vamos a agradecer Eva le vamos a agradecer mucho a quienes a quienes se quedaron en este conversatorio a quienes han ido escuchando así que muchas gracias por aceptar esta invitación y por su tiempo y bueno gracias en especial Marche y Eva y bueno y Valentina que ya se tuvo que ir muy interesante todo lo que nos han compartido y la conexión si ya esto de lo último la conexión chicas porque realmente es hermoso poder Bueno, ahí están. Gracias. Muchas gracias. Ahí entendimos que nos agradecía la invitación y es recíproco así. Gracias. Ya tú Chávez. Gracias, Marche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, a seguir con esto que es hermoso y para los estudiantes es toda una aventura y hermosa. O sea, no me salen las palabras, pero es algo tan hermoso como hacer cine. Impresionante. Sí, ahí ponen en el chat de los estudiantes, también completan que muchas gracias, que es muy inspirador. Gracias por este tiempo y las experiencias. Porque yo creo que también, Marche, lo que vos estás diciendo es que es muy motivador para ellos ver que se puede en la práctica y que es como un camino para seguirse formando, ¿no? Sí, es algo que a mí también me pasaba, de ver películas de terror de los 80 y yo con 12 años decía yo quiero hacer eso y siempre había algo como que estoy en Santa Fe, dónde voy a conseguir las cosas, cuándo voy a laburar, cuándo voy a hacer lo que a mí me gusta. Y sin embargo todo pasó de a mí me gusta. Y sin embargo todo pasó de a poco, empezó la carrera de cine en Santa Fe después de 40 años. Las cosas de materia prima, de materia para trabajo, de a poco se podía conseguir y cosas así que hasta ahora yo no lo puedo creer. Y bueno, y todo este entusiasmo y el amor y todo se los quiero transmitir a los chicos y bueno, eso. Que hagan cine que es lo más hermoso que hay. Gracias, Marches. Se recontágiame, ahí ya empiezan a poner corazones. Más en esta instancia después de haber pasado esta pandemia y que se vuelva a trabajar como súper motivador ver sus experiencias. Y creo que eso, dan ganas de ponerse en práctica. Así que muchísimas gracias. Bueno, Eva, Carolina, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Me encantó. Un placer. Luego subiremos al conversatorio, así que para revisar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.